no responde es tan competitivo no 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 una cosa que una cosa que sabe que lo que vainita y sistema agua pero que defienda la emoción sí 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 es real voy a llamar así afuera te después te lo llamo lo voy a escribir primero porque yo no sé si está en carama o si está enganchado y puede hacer que uno nunca sabe alimentando a la burbita por mientras tanto sigan dejando su lado 70 cuando viene a ver si está enganchado entonces vamos a escribirle primero vamos a ser educados si no responde lo desenganchamos juego con todo vamos a ver mejor vamos mejor vamos a imaginar mi gallito culío vamos mi gallito mi gallito pinto ay espérate que me lo descozó me lo descozó hasta espérate llévamelo suave no me saquen llévamelo suave ay to uy le debes decir la llave el diablo no alcanzo a poner las paredes buenísimo mierda bueno a que se llevan ya al mejor dale mejor concéntrate papi me tocó me tocó Jijiji Mejor, por secreto, para usted cuando se sale de Diki y se soldece, usted juega mejor, ¿eh? Juego con todo ¿Estás bien? ¿Debe? ¿Ese es familia del amigo mío? ¿Sí? Sí, sí, ¿por qué estás ahí? ¿Qué es eso? Uh-huh Dos tiros, ¿no? Dos tiros, dos tiros Sin pares Lo voy a bajar de esa nube Ojo Ojo Uy Vamos, mi gallito Vamos, mi ¡Ay! ¡El gallito! ¡El gallito! Toma mierda Toma mierda Toma mierda Toma mierda Está loco No, men Como se mueve rápido, men Se agache todo al mismo tiempo Está loco Fue mucho, fue mucha inversión de maíz, de granulado, para yo saber crecer ese pollito Venga acá Mucha flema, mucha vaina Mucho complejo, ve Lo que lo mando para decir Lo que todavía me mando para decir Lo que todavía me mando para decir ¿Eh? ¿Cómo? Lo que todavía me mando para decir Lo que todavía me mando para decir Ah Tú sabes que ese ADN no lo puede tener todo el mundo ¡Ay! ¡Ay! Espérate Ahí lo Claro No, no le he curado a nadie Los pegan a los dos tíos de una Ahí ¡Uy! 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 Que si le contó Que si le contó Pregúntale al mejor que a ti le contó Pregúntale al mejor que a ti le contó ¡Guau! ¿Seguro que es que es el mejor? Tranquilo ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! Momento de intensidad, compa Está raro, está raro, compa ¿Qué pasó? ¿No pudo comprar casco ni nada mejor? No, no me alcanzó ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo que pasa? Tú esa gente callada hoy en disco ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vas? Está gachando y parando Está gachando y parando Va derecha de luz Mira, tiró, tiró Ay, 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 ay Me dio el casco ¡Qué humilde ese pana, eh! Me dio el casco ¡Qué humilde! ¡Qué humilde, humilde! ¡Humildad! ¡Humildad! ¡Qué humildad! Pero mejor no lo dejó ahí No, sí, sí, sí Mejor lo dejó ahí, claro Mejor lo dejó ahí, no lo cojo ¿No te lo dejó aquí? ¡Jajaja! El mejor si le cara a Monter Es que el peor es mejor el palomo Te lo dejé a ella Te lo dejé a ella así para que te lo ponga ¡Jajaja! El inventchó su vaina ¡Uy, Pez! Lo voy a volar, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! 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 Le de caco para quitar y se lo despues y hace, ¿no? Venga, lo que sea no se quita, dicen, ¿no? Lo que sea no se quita, se lo quito. Tanto es que mañana llegue en video, después va matando con W. Ese pana, si no está escuchando, que está en directo, que tire puña, ve algo. Tire puño ahí. Hay que ver que es lo que tiene. ¿Cuándo tiene algo que pasa con los puños? ¿Qué pasa? Hablamos mal. Hay algunos que se alzan solos. Sí, sí, como que para arriba, para el cielo, tirando puño. Mira, vea, 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 vea. Le está haciendo fuerza, le está haciendo fuerza, para abajo. Luego ahí, luego ahí, luego ahí. ¡Parao, parao! ¡Le hizo fuerza, para abajo! ¡Le hizo fuerza, para abajo! ¡Le hizo fuerza, para abajo, lo vi! Lo vi, lo vi, lo vi. ¿No viste como se agachó? Porque estaba fuestado, no ponías aún para eso. ¡Parao, parao, un parrillo solo! ¡Llevate de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos otro código! Va a tener gente de Guaguá, va a resolver. No, va a tocar, va a tocar, pero... No, no, no. Y ahí no puede Guaguá, entra Michael. No, 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 que tú... Espera, ¿cómo te va a decir eso? ¡Eh! ¡Que de su boca no vea salir esa palabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Guaguá, Guaguá, Guaguá! De ahí, de ahí no pasa, de Guaguá no pasa, de Guaguá no pasa. ¡Me retiro del juego! ¡Y le recago mi cuenta al Google Real! ¡Me está haciendo esto! ¡Me está haciendo esto! ¡Ey! ¡Guaguá! ¡Ey! 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 ¡ minute! ¡Ey! Muy bien ¡La mierda! ¡La mierda te está sacando mejor! ¡No Guaguá, Guaguá, pero! ¡Guaguá, en la transmisión tienes pind au 40! ¡Guaguá, guaguá! ¿Qué pasa ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es qu呀! Espera. El internet, el internet me está cortando. Después de rato es para el pin. No suba, no se por qué. ¿Rapso es la sangre? que ahora pero se baja de una vez que vaina no voy a poder jugar no voy a poder jugar no yo voy a montañamento para que me deje ayudar esta lluviendo muy duro por aca voy a montañamento hay algo relajado para que se deje ayudar esta lluviendo muy duro por aca y ninguno de los 3 fans estamos en la imacana no se tienen dejado en las pizzerias se manque no me saquen no me ocurre el nombre voy a tocarle como vendedor me voy a tocarle voy a tocarle voy a tocarle o mi dios uy no esta bien esta bien que usted le lleve esta bien que usted le lleve una ronda mejor pero creo que le vamos a tener que poner le puse la cala de yo se que usted le saque una ronda mejor yo se que usted le sacó una ronda mejor No, 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 yo voy a llamar a un pana para que le hagas el bebé con él, porque no jugó bebécito, usted sabe, el humilde, pero yo ahí no puedo jugar, se preocupa, pero si me va a llamar, guau, 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 usted lo iba a llamar a yo, porque yo no era, pregúntame a favor, esta liga de triple A, esta es grande liga, no me vuelvan a repetir eso, para no van a ir a los dos de México, a favor, la peor, no, por qué no es la contraseña, es una parte de respeto, para este pana, esto es una ofensa, esa por la vez tiene que estar sintiendo mal, la pico, cuando te dijiste más eso, como de nuevo título, ahí viene la clave, y que, este pana nos sorprendió a todos, mañana en YouTube, tranquilo que es eso, me encanta, yo, lo que era, ese jugador le quitará el intento, tía, lo confusí como así, tío, 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 tío yo puedo hacer una pregunta yo puedo hacer una pregunta escúcheme tranquilo para el idioma lucha y ahorita primero que entró que en cuenta bueno mejor eso no voy a evitar que nosotros te pongamos la música la aplica está aplicando fea bueno viene bobo así no lo remonte parece pero de los remontes de los 10 mil dólares a la mejor pero del guagua los dos los decían la misma media ya veo Mendo deposita me a Mendo le acababa de dinero más y dice tú le hablas Mendo y no me dice si si real yo no me por que lo es como que tienen esa mañita mejor está aquí el disco que está diciendo dejar un pedo, ustedes dos como mierda oye, está revertando pero está extraño pa donde es Mendo que está ando hambre humildad, 7-5, what? como que sientes pues que a mi呑 a ella no lo va a salir 7-5 la ley uy pregunta, pregunta ahí va a dejar el 6-6 what? 7-5 le metemos, humildad, humildad, 7-5, hasta puede subirse, no deja a nadie hacer Uy papi, papi, ojalá que mejor le metan a la guarda Uy, ya agarró, ya agarró, ya agarró Thompson Ah no, lalear con ese KS Ah no, eso no es la SKS ¿Cómo ya hablaba? Este gringo, marica 7-0 Viene Bobo Ahí, ahí fue el 6-6, mejor Yo de mejor, yo de mejor me elimino también A la pena, pa El muestro con todo 7-5, humildad, duro, hacía el bueno, humildad, la ley Cuéntale 7-5, cuéntale Venga, venga, mejor, vamos, vamos, vamos Esto mejor, vamos, mejor tú puedes, vamos Si le ganas no te pongas el 7-0, si le ganas no te pongas el 7-0, te lo juro Vamos, vamos, vamos Vamos, migallito, coño Vamos Vamos Dale, se va a gustar, señor Mueve, pero que hay Ánimo, ánimo Ánimo, migallito, ánimo Ánimo, ánimo No, marica, hacía falta, hacía el pa' que le... Ajá Venga, vamo, vamo, vamo No, sí, yo... Ahí viene el ayato, vamo, ahí viene el ayato Ahí viene el ayato, vamo ¿Michael me deja darme con el o qué? Tomé Uy, güey Uy, a lo bien, pide ¿Jagarme con el o qué? ¡Uy! ¡Uy! Uy... ¡Qué carajo, déjame! ¡Vaya! ¡Lateo! ¡Tiene uno, güey! 1800 de años Póngasela, póngasela, Michael, póngasela ¡Con tu vida se viene la colaboración! ¡Nosotros, güey! ¡7-0, güey! ¡Demos un 7-0! ¡Qué prerr! Me mando a dormir calientito